Muy buenas tardes a todos entonces, vamos a dar comienzo ya en honor al tiempo, hay más de 100 personas conectadas al 115, de hecho personas conectadas a la reunión, así que agradecer mucho el interés de todos en participar en este webinar de Siquim que quisimos hacer lo más temprano posible este año, esperando que esta regulación que acaba de aprobarse este año en Chile permita tener una implementación armónica y por eso estamos trabajando en conjunto con distintas industrias, por supuesto con la autoridad en que la implementación en Chile de este reglamento sea lo mejor posible para la industria y que, por supuesto, se cumpla con el propósito de una mejor comunicación de riesgo de las sustancias peligrosas de nuestro país. Bueno, algún aviso logístico durante el chat, durante el webinar, perdón, ustedes pueden usar la función chat de Teams para hacer preguntas, las que se harán al final de cada presentación, de manera que nosotros vamos a leerlas, vamos a tratar de no hacerlas que se repitan y, por supuesto, con este registro además podemos hacer uso de estas preguntas y después hacerlas en un futuro también a los expositorios y tratar de responderlas, por supuesto, a todos los que la hicieron en esta oportunidad. También les cuento que este webinar está siendo grabado para futuras referencias, así que rogamos que mantenga sus micrófonos en silencio, sus cámaras apagadas, de manera que sea una conexión fluida durante todo el encuentro. Así que eso y sin más, bueno, agradecer, por supuesto, a todos los moderadores, las personas que van a presentar hoy día y quería partir con la primera presentación que tenemos, que está a cargo de Mabel Oyarzún. Mabel es muy conocida, de todas maneras, cumplo con el protocolo presentar, Mabel es ingeniero química de la Universidad de Santiago de Chile, ingeniero ambiental y experta en profesional en prevención de riesgo, perdón. Actualmente está a cargo del programa de seguridad química del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Ha participado en la elaboración de diversas reglamentaciones a nivel nacional asociadas con sustancias peligrosas y el ámbito de salud ocupacional, así como también en relatoría en distintos seminarios y cursos relacionados con la normativa de seguridad química, salud ocupacional y medio ambiente. Es encargada de la implementación de GHS en el país y de la coordinación del Comité Nacional Coordinador GHS en Chile, que lidera el Ministerio de Salud y que ASICIM también hace parte. Actualmente es la encargada del programa de seguridad química del Departamento de Salud Ambiental de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud. Así que agradezco mucho a Mabel, no solo por acompañarnos en este webinar, sino también por su continuo buena voluntad de ayudarnos, ¿no es cierto?, en que la implementación de este reglamento y otros que rige a la industria química sea bien recibido por toda la industria. Así que Mabel, si estás conectado como estabas hace un ratito, puedes prender tu cámara y ya partir con tu presentación. Ahí te vemos, Mabel. Sí. Bien, buenas tardes a todos. Agradezco también a SIKIM por la iniciativa de dar comienzo a la difusión de este reglamento que se nos viene prontamente. Y bueno, esperamos como Ministerio de Salud dar nuestro aporte en esta primera presentación que va a contarles un poquito respecto a los contenidos de este reglamento que es bastante extenso, pero que esperamos que con una difusión apropiada podamos tener una buena implementación. Bien, informarles que este decreto, que es el número 57 del año 2019, que fue el año en que se envió a proceso administrativo para tomar razón, el 21 de enero de este año fue tomado por Contraloría General de la República y una vez que se cumple entonces con ese proceso, entonces es factible de hacer la publicación en el diario oficial que ocurrió esto el 9 de febrero del 2021. Bien, este reglamento contiene ocho títulos, tres artículos transitorios y 302 artículos. Vamos a ver rápidamente en qué consisten estos títulos de este reglamento que adoptó el Sistema Globalmente Harmonizado de Clasificación y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. Bueno, siempre se comienza con un título que se refiere a las disposiciones donde se establece cuál es el alcance del reglamento, si es que existen exclusiones, definiciones para un buen entendimiento del reglamento, las responsabilidades del reglamento o a quienes les va a aplicar, ¿no es cierto? Y bueno, dentro de las exclusiones es importante saber a quienes no les va a aplicar este reglamento, que en general son prácticamente las mismas que establece el GHS, ¿ya? son las sustancias nucleares, los productos farmacéuticos, los farmacéuticos de uso veterinario, los productos alimenticios de consumo humano y de consumo animal, productos cosméticos, residuos de plaguicidas en los alimentos, los residuos peligrosos, quedan excluidos también de este reglamento, los artículos que contengan sustancias o mezclas peligrosas, exceptuándose los artículos explosivos que efectivamente están amparados por este reglamento. También están excluidas las sustancias y mezclas sometidas a supervisión aduanera, conforme a la normativa pertinente, siempre que no sean objeto de ningún tipo de tratamiento o transformación y que se mantengan en depósito temporal con el fin de exportarse o en tránsito. En el fondo, que no ingresen al país y, por ejemplo, las que son de paso por el país, pero que no se van a importar, entonces esas también quedan excluidas del cumplimiento de este reglamento. Las sustancias y mezclas destinadas a la investigación y el desarrollo científico, que no sean comercializadas, siempre que se usen en condiciones controladas. Las sustancias intermedias, que no sean aisladas. Los dispositivos médicos, que tienen su propia regulación. Y los minerales de origen natural, cuya composición no haya experimentado, ¿no es cierto?, modificaciones que han traído de forma mecánica y que sean transportados directamente siempre que su extracción no supere, ¿no es cierto?, las 5.000 toneladas métricas secas de mineral por mes. Es decir, aquí se deja excluida a la pequeña y mediana minería del cumplimiento de este decreto. Y, finalmente, los fertilizantes que están actualmente regulados por el decreto ley número 3.557 del año 81, emitido por el Ministerio de Agricultura. Ya, principalmente, esas son las exclusiones que establece este decreto. También, dentro de las disposiciones generales, establece que la responsabilidad de clasificar y etiquetar las sustancias y mezclas es de los fabricantes e importadores, ¿ya?, dependiendo, ¿no es cierto?, según corresponda y previo a la comercialización o uso. Lo otro que establece en las disposiciones generales es que el reglamento no aplicará aquellas regulaciones sectoriales específicas en esta materia. Eso significa que cuando hay una normativa específica en alguna clase de sustancia que diga relación con la clasificación, etiquetado y hoja de datos de seguridad, entonces no regirá este reglamento hasta que esa regulación sectorial realice las modificaciones regulatorias respectivas. Hay que recordar que, como país, el compromiso es ir ajustándose al sistema globalmente armonizado. Después viene el título 2, que habla de la clasificación de los peligros, pero en términos generales establece algunas reglas y dentro de eso establece que el ministerio emitirá un listado con sustancias con sus respectivas clasificaciones y categorías de peligro. Este listado actualmente ya está elaborado y de acuerdo a los compromisos anteriormente establecidos, el listado que se usará será el de la Comunidad Europea. En estos minutos está en proceso, en división jurídica, para emitir esa resolución con las respectivas sustancias. Por lo tanto, en el fondo, lo que establece el reglamento es que la opción que tendrían los fabricantes o importadores para clasificar la sustancia es una, hacer uso de este listado, si efectivamente las sustancias que se están fabricando, que importan, se encuentran en ese listado, y hacer entonces uso de esa clasificación y categoría del peligro. Si no se está de acuerdo con esa clasificación en el listado, entonces se tiene la opción de ingresar los antecedentes respectivos al Ministerio de Salud que acrediten la clasificación que establecen los fabricantes o importadores. También puede existir la posibilidad de que tengan una clasificación o categoría de mayor peligro la que está establecido en ese listado y que también pueden hacer uso de esa clasificación y en ese caso, entonces, ahí no está establecida la condición de que se tengan que presentar los antecedentes al Ministerio de Salud y por lo tanto puede hacerse uso con los antecedentes respectivos de esa clasificación. Y bueno, hay una opción de que efectivamente alguna sustancia que se fabrique o se importe no esté en ese listado y entonces eso significa que tiene que clasificarlo según los criterios y los ensayos establecidos en el decreto 57. En el tema de las mezclas, en este título, se establecen algunas definiciones que se utilizarán para la clasificación de los peligros para la salud y medio ambiente para evitar, por supuesto, los ensayos que se tengan que realizar a la sustancia porque el objetivo efectivamente es usar toda la información o la mayor información disponible posible antes de realizar nuevos ensayos. Ya es así como se definen valores de corte que son umbrales desde los cuales la presencia de una sustancia en una mezcla o en otra sustancia debe considerarse para comenzar a hacer la clasificación de la sustancia o la mezcla como peligrosa y estos valores de corte están definidos en el reglamento. También define el límite de concentración genérico que es aquel umbral desde el cual la presencia de esa sustancia en una mezcla hace que definitivamente la mezcla sea clasificada como peligrosa. Y por último, establece un límite de concentración específico que son umbrales inferiores a los de concentración genérica que están establecidos o ya demostrados que en esa concentración efectivamente hacen que la mezcla pueda ser peligrosa. Y en ese caso, entonces, se indican en el listado que emitirá el Ministerio de Salud. Bueno, y en el título 2, bueno, nuevamente en el caso de mezclas, habíamos hablado del caso de las sustancias, inicialmente en el caso de las mezclas, entonces la opción de los fabricantes es nuevamente hacer el uso del listado para los componentes que contiene su mezcla. Clasificar según los criterios establecidos en el decreto cuándo se tiene información de los componentes y eso siempre es en caso de los peligros para la salud y para los peligros físicos siempre se deben hacer los ensayos establecidos en el decreto 57. Prácticamente ahí no hay metodologías o ensayos que se puedan hacer con los componentes de la mezcla. El título 3, que es prácticamente el título principal de este decreto donde establece cada uno de los peligros clasificados en tres categorías, los peligros físicos, peligros para la salud y peligros para el medio ambiente, donde establece el detalle de cada una de las clasificaciones de los peligros con sus respectivas categorías. Las metodologías de ensayo que se deben realizar para establecer la clasificación. Bien, en los peligros físicos se establecen 16 clases de peligro con diferentes tipos de categorías de peligro. Es así como tenemos los explosivos, los gases inflamables, los aerosoles, los gases comburentes, los gases a presión, los líquidos inflamables, los sólidos inflamables, las sustancias que reaccionan espontáneamente, los líquidos pirofóricos, separados de los sólidos pirofóricos, están las sustancias que perimentan calentamiento espontáneo, las sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, los líquidos comburentes y los sólidos comburentes, los peroxidos orgánicos y los corrosivos parametales. Esas son las 16 clases que establece este sistema. En los peligros para la salud se establecen 10 clases con sus respectivas categorías. Es así como tenemos la toxicidad aguda, ya sea oral, cutánea o por inhalación, tenemos la corrosión, pero también tenemos la irritación cutánea y lesiones oculares graves y la irritación ocular. Está la sensibilización respiratoria o cutánea, la mutagenicidad en células germinales, la carcinogenicidad, la toxicidad para la reproducción, incluyendo el peligro para la lactancia, la toxicidad específica de órganos diana por exposición única y también por exposición repetida. Y finalmente, los peligros por aspiración. Finalmente, los peligros para el medio ambiente establece dos clases de peligro. El peligro para el medio ambiente en el peligro agudo o a corto plazo en una sola categoría y el peligro crónico o a largo plazo en cuatro categorías. Y el peligro para la capa, esas son las clasificaciones que establece este reglamento. Si hay muchos que conocen el GHS, este decreto consideró todas las clases de peligro establecidas en ese sistema, no así todas las categorías de los peligros en alguna de las clases. Esto se hizo principalmente porque el acuerdo previo a la dictación de este reglamento era usar el listado de la Comunidad Europea y por tanto entonces teníamos que hacer uso de las mismas categorías de peligro que consideró la Comunidad Europea. Bueno, como les decía, en este título se detalla todas las metodologías y los ensayos que se deben realizar tanto a las sustancias como a las mezclas en el caso de los peligros para la salud y el medio ambiente. Después viene el título cuarto que es del etiquetado de seguridad y de sustancias y mezclas. Aquí es importante indicar que el etiquetado se aplica a las sustancias envasadas y no a las que están en forma granera o en estanque. Y la responsabilidad de etiquetar será del fabricante, del importador o del envasador según corresponda. En el caso de los importadores, este etiquetado debe ser cumplido previo a la autorización de importación. El decreto establece una excepción en el caso de las sustancias envasadas para exportación o cuando son importadas para uso propio en una instalación. En ese caso, el decreto establece que se puede exceptuar de este etiquetado pero deberá establecer la señal ética correspondiente a esta etiqueta en el área de trabajo donde se utiliza esta sustancia. De tal forma que los trabajadores conozcan la información que está establecida en este etiquetado. Bueno, en este título se divide en cinco párrafos donde el párrafo uno establece condiciones generales del etiquetado. Ya, cuáles son los elementos que debe contener el etiquetado. Establece también tamaños de la etiqueta, quiénes son los responsables, como les decía. En general, condiciones generales de este proceso. En el párrafo dos establece cuáles son los pictogramas de peligro que deben utilizarse. En el párrafo tres de las frases de advertencia e indicaciones de peligro, en el párrafo cuatro de los consejos de prudencia que están divididos, ¿no es cierto?, en generales de prevención, respuesta, almacenamiento y eliminación. Y en el párrafo quinto el reglamento hace un resumen de todos los elementos que debe contener una etiqueta de acuerdo a la clasificación de la sustancia o la mezcla. Entonces, estableces en tablitas, ¿no es cierto?, el resumen de lo que debe contener la etiqueta. En términos muy generales, se establecen pictogramas para peligro físico, recordarles que hablamos de 16 clases de peligro, pero solo existen 5 pictogramas, por lo tanto, hay un pictograma que puede ser, o que sirve para más de una clase de peligro. Así como la llama, ¿no es cierto?, puede indicar que la sustancia es inflamable, que es autoreactivo, que es pirofórico, que es de calentamiento espontáneo, o que permite gas es inflamable, o que es un peroxio orgánico. Después, el pictograma con una bomba, ¿no es cierto?, explotando, indica que puede ser un explosivo, autoreactivo, y también aquí repite que es un peroxio orgánico. Entonces, probablemente, entonces, dependerá de la categoría de peligro del peroxio orgánico, es que lleva uno u otro pictograma. Afortunadamente, para los gases a presión, es un solo pictograma, así que fácilmente identificable. Después, los comburentes también tienen solo un pictograma y los corrosivos para metales, ¿ya? Entonces, estos son los cinco pictogramas para los peligros físicos. Para los peligros para la salud, tenemos cuatro pictogramas para las diez clases de peligro, y entonces, aquí nuevamente se repiten varios clases de peligro en un solo pictograma, ¿ya? Entonces, así como el de la forma humana como con el pecho explotando, implica que puede ser carcinogénica la sustancia de sensibilización respiratoria, toxicidad para la reproducción o toxicidad sistémica específica de órganos de indiana por exposiciones repetidas, mutagenicidad en células germinales o peligro para aspiración. Entonces, esto nos quiere decir que solo con el pictograma, a diferencia, ¿no es cierto?, de la norma chilena entre 8.2, nosotros no podemos identificar cuál es el peligro. Necesitamos más información que solo el pictograma para identificar la peligrosidad de la sustancia. Después, tenemos el símbolo de exclamación, ¿no es cierto?, que puede indicar toxicidad aguda, irritación cutánea o ocular, sensibilización cutánea, toxicidad sistémica específica, aquí en órganos dianos, pero por exposición única. En la calavera, entonces, toxicidad aguda, pero aquí, cuando es de categorías más peligrosas, se usa la calavera y cuando es menos peligrosa, se usará el de exclamación. Y aquí, nuevamente, tenemos repetido este pictograma que es de corrosión cutánea, lesiones oculares graves, pero también, ¿no es cierto?, puede implicar un peligro físico que es corrosivo para los metales. Y finalmente, los peligros para el medio ambiente, los pictogramas, son dos, aquí nuevamente repetimos el signo de exclamación y por lo tanto, no solamente esto es un peligro para la salud, sino también peligro para el medio ambiente, que implica el peligro para la capa de ozono. Y el árbol, ¿no es cierto?, con el pez indica que es tóxico para el medio ambiente en agudo y crónico. Esos, a grandes rasgos, son los pictogramas que establece el decreto que deben ser usados en la etiqueta de los envases de sustancia peligrosa. Y como les decía, en el párrafo quinto de este título de etiquetado, una vez que se tiene la clasificación de la sustancia, como por ejemplo, se clasifica como un líquido inflamable, entonces, dependiendo de la categoría, en este resumen, entonces, establece cuál es el pictograma que debe utilizar, la palabra de advertencia, recuerde que son solo dos palabras de advertencia, peligro o atención, los que se usan en este sistema, y después están las indicaciones de peligro que están codificadas, entonces, cada codificación significa una frase que es la que debe ir en la etiqueta, obviamente que aquí por un tema de simplificar, ¿no es cierto?, el sistema, se establece cuál es el código, pero en la etiqueta tiene que ir la frase correspondiente al respectivo código, código, entonces, aquí están los consejos de prudencia, de prevención, los consejos de prudencia en caso de respuesta, en caso de almacenamiento y de eliminación, entonces, una vez que yo tenga clasificada mi sustancia y la categoría respectiva, entonces, voy a este cuadrito y hago uso de estos elementos para incorporarlos en la etiqueta, después en el título 5 establece el formato y los contenidos de la ficha y una hoja de datos de seguridad, se establecen 16 ítems y detalla cada uno de ellos, recordarles aquí que prácticamente son los mismos 16 ítems que contiene actualmente la norma chilena 2245 y, bueno, ya los conocen, ¿no es cierto? El uno es la identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa, la identificación o los peligros de esa sustancia o mezcla, la composición o información de los componentes, ¿no es cierto? En caso de mezcla, los primeros auxilios, medidas para lucha contra incendio, medidas que deben tomarse en caso de vertido, derrame accidental, las condiciones para la manipulación y almacenamiento de la sustancia, cuál es el control de exposición y la protección personal que deben utilizar las personas que manipulan la sustancia. En el ítem 9 están las propiedades físicas y químicas, la estabilidad y reactividad, la información toxicológica, la información ecotoxicológica, la información relativa a la eliminación, ¿no es cierto?, de disposición de la sustancia o mezcla, la información relativa al transporte, la información sobre la reglamentación existente en el país que se usa la sustancia y el ítem 16, ¿no es cierto?, que es otras informaciones que pueden complementarse o agregarse que no estén indicadas en las secciones anteriores. Aquí rescatar que la gran diferencia que vamos a tener entre la norma chilena 2245 actualmente utilizada y el decreto 57 prácticamente se va a dar en el ítem 2 o en la sección 2 sobre la identificación de los peligros. Aquí recuerden que actualmente la clasificación según la norma chilena 382 en este caso aquí tenemos un ejemplo de sulfidrato de sodio ¿no es cierto? Que de acuerdo a la norma chilena 382 y el distintivo que se debe usar por la norma chilena 2190 es que la sustancia es corrosiva entonces lleva ese pictograma y esta misma sustancia de acuerdo al decreto 57 tiene como peligro la corrosión cutánea en categoría 1A la toxicidad aguda en categoría 3 y el peligro para el medio ambiente a corto plazo o agudo en categoría 1 actualmente hay muchos que utilizan ambas clasificaciones usan la de la norma chilena 382 y finalmente también agregan el del GHS una vez que entre en vigencia el decreto 57 entonces en el ítem 2 tendremos que usar solo la clasificación del GHS y la de la norma chilena 382 la usaremos solo en el ítem 14 que es la asociada al transporte como ustedes pueden visualizar aquí la sustancia es la misma y esto entonces significa que con el sistema globalmente armonizado y con este nuevo decreto 57 sin duda que el usuario de la sustancia tiene mayor información respecto a los peligros de la sustancia y eso entonces significa que puede tomar mejores medidas para un buen manejo en el uso de estas sustancias ya no es que con el decreto 57 ahora la sustancia sea más peligrosa no siempre ha sido exactamente ha tenido las mismas características recuerden que ambos sistemas se basan en las características intrínsecas de la sustancia bien respecto al título 6 que habla de la notificación de las sustancias y mezcla este ítem ya escapa a lo que es el sistema globalmente armonizado pero dada los compromisos que tenía el país ante la OCDE necesitamos tener un sistema de notificación más bien contar con un inventario de sustancias utilizadas en el país y por lo tanto entonces a este decreto se agregó este sistema de notificación que va a ser solo sí para las sustancias no las mezclas y se va a hacer a través de la plataforma de ventanilla única del ministerio medio ambiente tienen que notificar las empresas que fabriquen o importen en forma anual mayor a una tonelada de la sustancia se tiene que realizar cada dos años esta notificación en base a los dos años calendarios anteriores las fechas límites de estas notificaciones son el 30 de agosto y la primera notificación corresponderá al año 2024 de las sustancias fabricadas y o importadas de los años 2023 y 2024 está establecido cuál es la información que se notifica que es la identificación del notificante identidad del notificante de la sustancia el nombre el número de car la clasificación de peligros clase y categoría la cantidad de la sustancia fabricada importada por año expresada en rangos de masa los usos previstos y se solicita a juntar la hoja de seguridad después de cada notificación el ministerio medioambiente tiene la obligación de emitir una resolución con esas sustancias notificadas por lo tanto la primera resolución que debe emitir el ministerio medioambiente es el 31 de diciembre de 2024 y una vez emitida esa resolución entonces posterior a eso todas sustancias importadas fabricadas que no se encuentre en dicho listado se considera una sustancia nueva nueva perfecta del uso en el país o nueva en el en el catastro que se está o en el inventario que se está creando con este sistema y por lo tanto esas sustancias nuevas deberán ser notificadas en el minuto que yo la ingrese o que la fabrique en el país ya no tiene que ser como va a ser el primer periodo de los fabricados o los importados años anteriores aquí si no está existe un primer listado y por lo tanto yo la necesito importar la tengo que notificar primero y después obtener la autorización de importación también se incorporó un título séptimo que es de la evaluación de riesgo de la sustancia aquí es muy poco lo que dice el ministerio de salud y el ministerio de medio ambiente tendrán que emitir una resolución con los criterios para definir qué sustancias deben someterse a una evaluación de riesgo y además establecerá cuáles son las metodologías para hacer la evaluación de riesgo los criterios las modalidades y los plazos para realizarlo siempre hay un título respecto a la fiscalización y las sanciones y este reglamento le corresponde la fiscalización a la seremis de salud del país en su calidad de autoridad sanitaria después hay un artículo segundo y tercero donde se deroga el etiquetado establecido en el decreto 43 del ministerio de salud y en el decreto 144 respecto a los solventes orgánicos en el artículo 4 establecía algunos requisitos de etiquetado para este tipo de producto entonces este decreto deja sin efecto el etiquetado que establece estos decretos y entonces se aplica solo a las establecidas en el decreto 57 finalmente hay artículos transitorios donde se establecen los plazos de complementación de este reglamento dada la envergadura de este decreto entonces se estableció realizarlo en forma gradual y es así como dependiendo del uso de la sustancia si es industrial y si son sustancia la entrada en vigencia de este reglamento comenzará el año 2022 2022 y las sustancias que son de uso distinto a lo industrial comenzará el año 2023 después comienzan las mezclas de uso industrial que comenzará el año 2025 y las sustancias o sea las mezclas perdón de uso distinto a lo industrial comenzarán después de 6 años eso es 2027 ya y también aquí se establece el periodo de notificación y también hay diferencias entre sustancias de uso industrial que comienza el 2024 la primera notificación y las sustancias de uso distinto al industrial el año 2027 como les decía solo se notifican las sustancias por lo tanto aquellas sustancias que están contenidas en mezcla empiezan el 2027 hay una fecha distinta y las sustancias contenidas en mezclas de uso distinto al industrial el 2029 como pueden ver comenzamos el próximo año febrero del 2022 y de a poco hasta completar finalmente el 2027 o 2029 que serían las últimas sustancias que deben ser notificadas a esta plataforma en ventanilla única eso a grandes rasgos muy rápidamente los contenidos del decreto 57 muchas gracias por la atención y si tienen consulta entonces aquí muchas gracias Mabel si claro hay varias consultas aquí vamos a tratar de agruparlas de hecho para tratar de contestarlas todas así que voy a partir con la primera como cronológica que hicieron que dice a qué corresponden las sustancias intermedias no aisladas están definidas en el reglamento pero principalmente en un proceso productivo donde hay un proceso no cierto donde yo voy a obtener algún producto terminado pero para lograr ese producto terminado probablemente tengo sustancias intermedias que finalmente se producen pero no se aíslan y entonces se producen por un periodo pequeño de tiempo y después sigue el proceso por lo tanto a esas sustancias intermedias no aisladas se refiere el reglamento si una regulación sectorial no requiere la HDS significa que en este caso aplica este reglamento por ejemplo los fertilizantes exacto no solamente los fertilizantes nosotros hemos hecho un análisis de la regulación específica y hay muchas de esas regulaciones específicas que establecen por ejemplo solo la clasificación o a veces solo la clasificación y el etiquetado muchas de ellas no establecen por ejemplo obligatoriedad ni establecen las condiciones de la hoja de datos de seguridad por lo tanto en esos casos aplica este decreto ya en algún minuto vamos a hacer un resumen y lo vamos a tratar de a través de la página del GHS Chile que estamos tratando de actualizar vamos a ir subiendo toda esta información para que se tenga claridad al respecto super aquí y aquí viene un grupo de preguntas porque hay varias del mismo tenor esto dice qué pasa con la norma 382 si va a quedar obsoleta no y más adelante preguntan lo mismo por el decreto 43 por la 2245 o sea cómo cómo conversa toda esta legislación paralela claro el decreto 43 regula no cierto las condiciones de almacenamiento de la sustancia peligrosa pero dice la sustancia peligrosa que son clasificadas de acuerdo a la norma chilena antes 8 esta es una regulación específica por lo tanto el ministerio tiene que hacer modificación del decreto 43 para ajustarse al GHS mientras eso no exista sigue aplicándose lo que está establecido en el decreto 43 ya y por lo tanto ahí se va a dejar de usar la norma chilena 382 y va a seguir usándose solo para en caso de transporte pero efectivamente durante el segundo semestre vamos a comenzar con esta modificación del 43 pero probablemente haya un tiempo en que estén al mismo tiempo vigente el 57 el 43 y ahí regirá la regulación específica y la hoja datos de seguridad se va a modificar también en el 43 porque el decreto dejó sin efecto solo el etiquetado por lo tanto mientras no se modifique el decreto 43 seguirá vigente lo establecido en el decreto 43 eso es norma chilena 22 45 perfecto hay una persona que está levantando la mano les recuerdo que las preguntas son solo por el chat si no tuviera acceso al chat por cualquier cosa que pueden enviar un correo a sikim y nos comprometemos a responder después del webinar la otra pregunta Mabel tiene que ver porque te dice como te decía un grupo de preguntas que tienen que ver con el tema regulatorio en paralelo aquí viene que dice se refiere a la depositiva 12 pero yo creo que con la pregunta queda claro en el caso de la importación de producto envasado para uso propio si se puede etiquetar el lugar de trabajo puede el producto puede venir no etiquetado previo la importación eso siempre y cuando esa sustancia no esté regulada en el actual 408 ya porque la excepción la da el decreto 47 o sea 57 por lo tanto empieza a regir aquellas sustancias que no estén reguladas en forma específica en otra regulación para efectos de importación actualmente existe la resolución 408 del ministerio de salud y por lo tanto esa sustancia si yo quiero importar para uso propio una de esas sustancias reguladas tiene que cumplir actualmente todavía con el con lo establecido en el decreto 43 en ese caso perfecto aquí Mabel dice ¿cuándo se aplicará este reglamento para productos que tienen su propia regulación como por ejemplo los que rigen el decreto 157 a ver todos los decretos que emite el ministerio de salud estamos en proceso de comenzar la modificación es así como por ejemplo el decreto 594 que es el más fácil de modificar porque son pocos los artículos que hace mención a sustancias peligrosas entonces eso ya está en proceso está en división jurídica las modificaciones respecto al 594 respecto al 157 las modificaciones son un poquito más complejas y por lo tanto hemos comenzado hace una semana atrás a analizar ese decreto y por lo tanto el objetivo es modificarlo y ajustarlo al decreto 57 respecto a los demás regulaciones específicas que sean de otros ministerios esos ministerios son los que van a establecer su propio calendario de modificaciones super aquí hay algunas preguntas de la notificación dice en el título 4 se debe se debe notificar igual aun cuando no le aplique el nuevo reglamento pero esto se refiere y me lo aclararon porque el reglamento no aplica para sustancias a granel entonces cuando si entonces en el caso de que las sustancias pasen obviamente en la tonelada pero que se distribuyan solo a granel igual se debe notificar buena pregunta en realidad porque si es una buena pregunta y la verdad es que yo creo que no está tan claro que no se tenga que notificar o sea yo creo que se debe notificar haciendo así un análisis bien rápido a priori porque una cosa es que no les aplique el etiquetado pero otra cosa es que deben cumplir con la clasificación una sustancia que llega a granel que no está regulada por un sectorial le aplica este decreto y por lo tanto se tiene que clasificar con con los criterios de clasificación de este decreto lo que no les va a aplicar es el etiquetado porque esa sustancia llega a un estanque fijo por ejemplo o llega a granel y por lo tanto se entiende que lo único que no les aplica es el etiquetado porque la hoja de autoseguridad y la notificación debiera aplicarle igual yo creo lo mismo es que ahí podemos analizar como que ha escrito el alcance después los polímeros deben ser notificados los cuales los polímeros los polímeros hay una no recuerdo bien hay una excepción hay una definición pero cuando el polímero no o sea la mayoría de los polímeros en general no clasifican si no clasifican pero pero tiene que pasar por el proceso de clasificación si efectivamente no clasifica entonces no le aplica pero no es que queden excluidos los polímeros per se no no está dentro de las exclusiones sí aquí hay otra otra pregunta interesante dice supongo que una sustancia no se notificó pero porque está por debajo el umbral de la tonelada y resulta que después de unos años subió el umbral de la tonelada la sustancia entonces es nueva sí o sea no notificadas sí 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 porque el reglamento establece que solo las que fueron emitidas en esa resolución que no se encuentran ahí son nuevas por lo tanto debería ser nuevas y una pregunta que subyace a esto Mabel si la empresa vende menos de una tonelada puede puede notificar porque no está obligado pero podrá notificar a pesar de que menos no está prohibido ¿no? o sí no está o sea no está prohibido las obligatoriedades para las mayores ahora si quiere notificar yo creo que no hay ningún inconveniente en que en que notifique no perfecto ya aquí más preguntas del 43 aquí preguntan un poco de los plazos de implementación si son solo a ver espérate los artículos transicionales son solo para el etiquetado o para la notificación eso está estaba en la tablita bien explicado yo creo pero claro en la tablita está establecido cuáles son los 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 tiempos de o sea por ejemplo para ser bien bien gráfica las sustancias de uso industrial comienzan su vigencia el 2022 febrero del 2022 y ahí le aplica aquellas sustancias que no estén les aplica todo la clasificación la el etiquetado la hoja de autoseguridad aquellas sustancias que no están en una regulación específica perfecto aquí hay una pregunta de de si las etiquetas GHS deberán ponerse en todos los envases no importando el tamaño dice en todos los envases el el reglamento establece que cuando son envases pequeños hace ahí algunas excepciones y solo pide pictogramas por ejemplo como les decía dependiendo del tamaño del envase establece tamaños de etiqueta aquí hay una pregunta de notificación de nuevo de acuerdo al artículo 301 se exime de la notificación las sustancias nuevas de plaguicidas sí aquí el objetivo es no duplicar la información de notificación que se realicen en forma sectorial en 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 otros sectores ya entonces efectivamente si hay un proceso de notificación o de registro no debiera hacerse por este por este sistema y por lo demás porque los plaguicidas por el minuto quedan excluidos porque tienen una una normativa específica y por lo tanto mientras agricultura y el SAC no modifiquen su regulación este decreto no les va a aplicar a las formulaciones de plaguicidas es decir a los productos terminados no así las materias primas que yo voy a usar para la fabricación super aquí hay unas preguntas bueno me están pidiendo que repita el correo asiquim arroba asiquim.cl hay algunas preguntas que no se entiende bien así que no no saco mucho con leerlas la verdad así que yo nos comprometemos a a como se dice a hacerla si ustedes la clarifican más y aquí de todas maneras te voy a leer la última estamos en unos minutitos ya y te voy a leer algunas veces la resolución 408 se va a mantener vigente adicional a las LGHS se va a modificar pero probablemente eso sea lo último que que realice el el ministerio porque ahí tenemos algunos problemas y probablemente tengamos que sacar primero un reglamento de importación antes de modificar la resolución 408 pero ¿se va a realizar modificación? sí dice para productos importados que no llegan etiquetados en el caso que sea ¿se puede etiquetar solo el palet en puerto para no tener que desarmar los palets? aquí el objetivo es que se etiquete en la bodega de destino por eso recuerden que el proceso de importación consta consta de dos pasos la emisión del certificado de destinación aduanera y por lo tanto ahí no importa que no venga etiquetado se otorga el certificado de destinación aduanera hasta que llegue a la bodega en la bodega no se podrá ni vender ni usar ni distribuir mientras no se entonces reetiquete y cumpla con el reglamento para poder dar la autorización de importación aquí hay una pregunta dice en caso de los cilindros de gases se drogan lo establecido en la norma chilena 377 en relación al etiquetado en los gases de de cual porque el decreto 43 regula pero también y eso está está el ministerio de energía y la SEC están analizando si efectivamente ellos tienen unas resoluciones específicas que digan que tienen que etiquetar de tal forma los cilindros de gas ellos están haciendo ese análisis una vez que lo concluyan porque ellos recordan que hay exigencias de etiquetaje pero no necesariamente de pictogramas y de frases entonces eso es lo que ellos que tienen que revisar porque probable aquí más que el decreto 43 rige la regulación específica de la SEC con respecto a los gases a los gases combustibles ahora los gases los otros gases industriales efectivamente se derogan con este decreto se derogan por lo tanto si es un etiquetado o sea es un cilindro de oxígeno por ejemplo de uso industrial tiene que aplicarse la regulación del decreto 47 a ver aquí hay varias que han llegado como digo lamento ya estamos casi en el tiempo a ver si puedo hacer una más una como global han preguntado a la norma NFPA si queda obsoleta los productos que llegan clasificados por norma NFPA o etiquetados por norma NFPA lo que pasa es que la NFPA actualmente no está en los envases el decreto 43 no establece la obligatoriedad de el uso de la NFPA en los envases eso en forma aleatoria la empresa podía hacer uso también pero actualmente no está por lo tanto probablemente o sea en el fondo tampoco este decreto lo prohíbe lo que exige es esta es la etiqueta si usted quiere agregarle mayor información eso no está prohibido por el decreto ya en el envase estamos hablando del envase claro bueno eso es general repito que al correo podrán enviarnos sus preguntas vamos a tratar de aclarar todas las que las que podamos y si no también contarle a todos que estamos trabajando en un documento de preguntas y respuestas que en conjunto con la mesa coordinadora se va a publicar en el sitio web del GHS que como decía Mabel al principio estamos perdón el ministerio se no está tratando de levantar pronto para que haya también una mayor interacción con los usuarios de este reglamento así que muchas gracias Mabel nada gracias a ustedes y como estamos como tenemos que respetar los tiempos y vamos a pasar entonces a la próxima presentación que también pedimos un poco de ejemplos industriales ¿no es cierto? así que vamos a pasar ahora a la presentación de Camila que voy a presentar en un en un minuto Camila también ya puedes prender tu cámara y hola Camila también por supuesto para presentar como es de Dio Camila es aquí tengo el archivo Camila es ingeniero de la Universidad de Chile directora del Colegio Chileno de Químicos y encargada del Comité de Regulación Nacional de dicho colegio es miembro además del grupo coordinador del reglamento GHS representando al Colegio Chileno de Químicos y actualmente perito de patentes del Departamento de Asuntos Regulatorios de ANASAC así que Camila te dejo entonces con la pantalla para que compartas la presentación y igual al igual que ocurrió como ves las preguntas las voy a leer al final de tu presentación Muchas gracias Sergio muchas gracias por la invitación Sergio creo que voy a apagar mi cámara porque estoy escuchando todo muy cortado entonces para no tener problemas con la presentación voy a apagar mi cámara y voy a presentar Perfecto cualquier cosa te aviso Camila muchas gracias Sí por favor estoy aquí con problemas de conexión ley de Murphy nada que hacer Ya entonces yo voy a comenzar con esta presentación en la que vamos a abordar algunos ejemplos de la implementación principales trabas y la información que tenemos que solicitar a los proveedores para lo cual el contenido de esta presentación va a ser el siguiente primero vamos a revisar qué es el reglamento de clasificación etiquetado y notificación de las sustancias y mezclas químicas luego vamos a revisar las diferencias entre este nuevo sistema de clasificación y comunicación de peligro con las normativas actuales y finalmente vamos a revisar las principales trabas que podemos tener y qué información es importante que solicitemos a nuestros proveedores para empezar entonces qué es el reglamento de clasificación etiquetado y notificación de sustancias y mezclas peligrosas este reglamento es la forma de implementar en Chile el GHS o SGA que es un sistema de clasificación y etiquetado de productos químicos que sirve para definir y comunicar los peligros físicos peligros para la salud y peligros para el medio ambiente así como las medidas de protección de una manera lógica y comprensiva por lo tanto este reglamento mejora la coherencia y la comprensión de la información de las sustancias peligrosas mejora la transparencia del comercio internacional y facilita el derecho a saber de consumidores y trabajadores de que su aplicación está enfocada en los envases de las sustancias y mezclas químicas como les comentó Mabel este reglamento se divide en ocho secciones que abarca desde las disposiciones generales a la fiscalización y sanciones vamos a ver un poco de qué se trata cada uno de los títulos de este reglamento así que me voy a repetir un poquito con lo que dijo Mabel pero nos vamos a enfocar principalmente en los títulos que hablan sobre la clasificación y la comunicación de los peligros que son los que están indicados en color rojo ya que esto es lo que nos importa a nosotros para poder saber cuáles son las trabas que podemos tener y qué información necesitamos pedirle a los proveedores para poder cumplir con este reglamento el título 1 como les comentó Mabel corresponde a las disposiciones generales e indica a quién aplica este reglamento en esta sección se indica que el reglamento aplica las sustancias y mezclas clasificadas como peligrosas de acuerdo a esta normativa y que no están reguladas por normativas específicas por lo tanto se excluyen de la aplicación de este reglamento los plaguicidas de uso agrícola y sanitario y doméstico que tienen regulaciones específicas ya sea del SAC o del Instituto de Salud Pública y como les comentaron también en estas disposiciones generales se habla de algunos productos que están excluidos de la aplicación de este reglamento como son los productos farmacéuticos alimenticios de consumo animal residuos de plaguicida residuos peligrosos entre otros aunque pueden ver que los primeros tres están marcados con asterisco porque a pesar de que estos productos están excluidos si se incluye de la aplicación de este reglamento los aditivos y materias primas que se utilizan para fabricar estos productos adicionalmente en las disposiciones generales se indica quienes son los responsables de la aplicación de este reglamento en el artículo 4 indica que los fabricantes o importadores son los responsables de clasificar y etiquetar las sustancias y mezclas químicas de acuerdo a lo dispuesto en el presente reglamento antes de su comercialización o uso independiente de la cantidad de sustancias o mezclas fabricadas o importadas en los títulos 2 y 3 se habla de cuáles son las clasificaciones de peligro y los criterios que se utilizan para realizar esta clasificación es así que este reglamento indica que los peligros se clasifican de acuerdo a tres criterios peligros físicos peligros para la salud y peligros para el medio ambiente respecto a los peligros físicos el reglamento indica que corresponden a 16 que van desde explosivos inflamables corrosivos entre otros es importante mencionarles aquí que para poder clasificar las sustancias y mezclas químicas debemos contar con información sobre estudios de estos peligros físicos por lo tanto en el caso de que nuestra empresa fabrique sustancias o mezclas debemos contar con los estudios de al menos la explosividad la inflamabilidad y la corrosividad de las sustancias o mezclas y en el caso de sustancias o mezclas que sean importadas o que compremos a algún proveedor es fundamental que sea el proveedor quien nos entregue esta información ya que de otra forma para poder cumplir con el reglamento tendríamos que nosotros realizar los estudios y esto involucra un costo adicional para nuestra empresa respecto a los peligros para la salud el reglamento establece que son 10 y corresponden a toxicidades agudas y crónicas en este caso al igual que para los peligros físicos es importante que tengamos la información de al menos la toxicidad aguda indicada en rojo para las mezclas a través de estudios para los productos fabricados por nosotros o que contemos con la información de proveedor en el caso de productos que sean comprados a un tercero si no contamos con la información proporcionada por el proveedor vamos a ser nosotros quienes tengamos que realizar los estudios o en el caso de que contemos para las mezclas con la información de todos los componentes de la mezcla realizar los cálculos correspondientes que se indican en el reglamento en el caso de los peligros para el medio ambiente este reglamento indica que se debe contar con información de si el producto es peligroso para los organismos acuáticos peces, algas y daphneas en forma aguda o crónica y que además debemos saber si el producto es peligroso para la cava ozono aquí también es súper importante que sepan que para poder clasificar es necesario realizar estudios de toxicidad para estas tres especies en el caso de los productos fabricados por nosotros o contar con la información otorgada por el proveedor en el caso de los productos que son comprados a terceros también existe la posibilidad para las mezclas que si tenemos la información de todos los componentes de la mezcla podemos realizar los cálculos que se indican en el reglamento para poder realizar la clasificación del producto ahora en esta lámina les voy a mostrar una comparación entre las clasificaciones de peligro de acuerdo a esta nueva normativa y las clasificaciones de peligro de acuerdo a la normativa 382 van a ver en color azul los peligros físicos en color rojo los peligros para la salud y en color verde los peligros para el medio ambiente la mayoría de las categorías de peligro indicadas en este reglamento son complementarias a las indicadas en la norma chilena 382 pero se agregan en este reglamento algunas toxicidades agudas y crónicas y los peligros para la capa ozono que son los que están marcados con una cruz naranja en esta lámina en esta otra lámina podemos ver una comparación entre los pictogramas que ya conocemos de la norma chilena 382 con los de este nuevo reglamento van a ver que los pictogramas de la norma chilena 2190 son pictogramas que son llamativos y con colores diferentes ya que están enfocados para ser utilizados en el transporte de las mercancías peligrosas para que en el caso de un accidente sean visibles a distancia por el personal que atiende la emergencia en cambio los pictogramas de GHS o de este nuevo reglamento son con un fondo blanco y un ribete rojo no son tan llamativos en comparación ya que están enfocados para ser utilizados en las etiquetas de los productos van a ver que en ambos casos los pictogramas son muy similares aunque se suman estos tres pictogramas indicados en el recuadro de abajo que abarcan peligros para la salud agudos y crónicos y peligros para el medio ambiente voy a continuar ahora con los títulos del reglamento y seguimos con el título 4 que habla sobre el etiquetado e indica qué información debe llevar la etiqueta de seguridad dónde se utilizan las etiquetas y cuáles son sus dimensiones en esta imagen de la izquierda van a ver un ejemplo de una etiqueta de seguridad que incluye el pictograma de peligro la palabra de advertencia indicaciones de peligro y consejos de prudencia los cuales se obtienen cuando se clasifica el producto de acuerdo a los tres criterios que les mencioné antes se muestra en esta lámina también cuál es la superficie mínima de la etiqueta dependiendo del tamaño del envase y la dimensión mínima de los pictogramas y un ejemplo de cómo van a estar etiquetados los envases luego en el título 5 del reglamento se habla de la hoja de datos de seguridad indica cuáles son las secciones el contenido y el formato general de una hoja de datos de seguridad que al igual que lo indicado en la norma chilena 2245 del año 2015 cuenta con 16 secciones las cuales están enumeradas en este recuadro esta nueva versión de la hoja de datos de seguridad es muy similar a la que tenemos de la norma chilena 2245 del año 2015 pero tiene algunas diferencias que son importantes principalmente en la sección 2 acá les muestro un ejemplo de la sección 2 de una hoja de datos de seguridad de acuerdo a la norma chilena 2245 del año 2015 la nueva versión de la hoja de datos de seguridad de acuerdo a este nuevo reglamento va a tener solo lo que está indicado en los recuadros rojos por lo que esta nueva HDS no va a tener la información de la norma chilena 382 2021 90 de transporte ni la señal de seguridad de la NFPA de acuerdo a la norma chilena 1411 entonces ¿de dónde vamos a obtener esta información ahora que no se indica en la sección 2? la podemos obtener de la sección 14 que esta se mantiene igual a la que ya tenemos de la norma chilena 2245 y se indica el número UN la denominación oficial de transporte y la clase de peligro ahora voy a pasar al título 6 que habla sobre la notificación de las sustancias peligrosas voy a hablar bien rapidito de esto lo cual aplica a todas las sustancias importadas o fabricadas en Chile que superen una tonelada anual y excluye los plaguicidas esta notificación aplica para todas las sustancias peligrosas y para las sustancias contenidas en mezclas que sean peligrosas para la salud o para el medio ambiente y la información que se va a requerir en el proceso de notificación es la indicada en este recuadro que habla sobre la identidad del identificante que será el fabricante o el importador y la identidad de la sustancia este proceso de notificación se va a realizar cada dos años con una fecha límite el 30 de agosto todas las sustancias importadas o fabricadas deben ser notificadas y aquellas que no sean incluidas en este proceso serán consideradas como sustancias nuevas por las que van a tener un trato distinto estas sustancias nuevas deberán ser notificadas antes de su comercialización importación o fabricación y la autoridad sanitaria podrá solicitar información de toxicidad aguda irritación normal y ocular antes de otorgar la autorización correspondiente este proceso aún está en trámite ya que la notificación se va a realizar a través de una plataforma que se va a otorgar a través del ministerio del medio ambiente el título 7 habla sobre la evaluación de riesgo y como les comentó Mabel este tema también está en proceso y no está bien definido de hecho en esta sección se indica que este reglamento que para la creación de este reglamento van a contar con un plazo de 18 meses a contar de la fecha de publicación en el diario oficial para emitir una resolución donde se indiquen las modalidades y criterios técnicos de la evaluación de riesgo además se indica que se van a excluir de la evaluación de riesgo las sustancias utilizadas como explosivo o como ingrediente activo para plaguicidas de uso agrícola sanitario y doméstico pero si se incluyen y esto es importante los conformulantes y aditivos que se utilizan para la fabricación de estos finalmente el título 8 habla sobre las fiscalizaciones y sanciones e indica que corresponde a las termes de salud y de medio ambiente fiscalizar la aplicación y cumplimiento de este reglamento y tal como les comentó Madel existen los artículos transitorios que hablan sobre los plazos de implementación de este reglamento e indican que para las sustancias de uso industrial el reglamento aplica desde el año 2022 para las mezclas de uso industrial a partir del 2025 para las sustancias de uso industrial desde el 2023 y para las mezclas de uso industrial el año 2027 ahora le voy a mostrar en términos prácticos cuáles son las diferencias de este nuevo sistema de clasificación y comunicación de peligro con las normativas actuales primero tenemos que tener en cuenta que un envase corresponde a un recipiente que se utiliza para contener una sustancia el cual se encuentra en contacto directo con ella esto es súper básico la normativa actual nos indica a través del decreto 43 que los envases que contenga sustancias o mezclas peligrosas deben estar etiquetados mediante un recuadro de seguridad que posee la información del número UN y el pictograma de acuerdo a la norma chilena 2190 se aceptúan los productos que cuentan con normativa específica etiquetada como es el caso de los plaguicidas la nueva modalidad que aplica de acuerdo a lo indicado en este reglamento es que todos los envases de sustancias peligrosas sustancias y mezclas peligrosas deben contar con un recuadro de seguridad con la información de la peligrosidad de la sustancia y los pictogramas y aquí les muestro ejemplos nuevamente de cómo van a ser más o menos estos etiquetados en el caso de los embalajes que son la protección exterior del envase la normativa actual a través del decreto 298 de transporte indica que los embalajes deben estar etiquetados de acuerdo al indicado en la norma chilena 2190 por lo tanto deben contar con el pictograma el número UN y la denominación oficial de transporte esta regulación no cambia con la nueva normativa ya que el reglamento de GHS está enfocado en los envases no en los embalajes en el caso de los envases combinados es decir cuando el envase está contenido en un embalaje es el envase el que debe contar con la información de GHS de acuerdo a este reglamento y el embalaje o la caja va a seguir teniendo la información de acuerdo al decreto 298 de transporte en los casos de embalaje en base que es un recipiente combinado que cumple las funciones de envase y de embalaje la normativa actual nos indica que este solo debe llevar la información de transporte es decir el pictograma de acuerdo a la norma chilena 2190 el número UN y la denominación oficial de transporte ahora con la nueva normativa los embalajes en base van a tener que contar con la información de transporte y además con la información de GHS de acuerdo con este reglamento por lo cual van a tener una etiqueta combinada por lo tanto los embalajes en base se van a ver más o menos de esta forma van a contener la información de transporte de acuerdo a la norma chilena 2190 y 382 y además van a contar con esta etiqueta de acuerdo al reglamento de GHS finalmente vamos a ver algunas trabas que nos pueden afectar y que información es importante que solicitemos a nuestros proveedores el decreto 57 se basa en el sistema de clasificación adoptado por la Comunidad Europea la cual toma la mayoría de las clasificaciones del libro morado pero no todas como les comenté antes el libro morado o GHS es un sistema de clasificación y comunicación de peligros a través del etiquetado y de las hojas de datos de seguridad el cual promueve criterios armonizados pero es una orientación por lo que cada país que adopte el GHS o SGA puede tomar las categorías y clases de peligro que más le acomoden es por esto que el sistema europeo que es en el que se basó Chile tiene algunas diferencias con el libro morado principalmente las que les muestro acá tomando en cuenta la versión 6 del GHS o del libro púrpura en el caso de los peligros físicos vamos a tener diferencia en las categorías de peligro de los líquidos inflamables en el caso de los peligros para la salud tenemos algunas diferencias para la toxicidad aguda corrosión o irritación cutánea lesiones oculares graves irritación ocular y para el peligro por aspiración y en el caso de los peligros para el medio ambiente tenemos algunas diferencias en el peligro acuático agudo en las próximas láminas les voy a mostrar un ejemplo de cada una de estas diferencias en términos de peligros físicos peligros para la salud y peligros para el medio ambiente en el caso de los peligros físicos tenemos diferencias en los líquidos inflamables tal como les comenté antes principalmente porque el decreto 57 toma solo tres categorías de peligro para la inflamabilidad y el libro morado o SGA versión 6 toma cuatro en términos prácticos esto no debería ser un gran problema debido a que la categoría 4 de inflamabilidad no lleva pictograma en el caso de peligros para la salud vamos a ver el ejemplo de la corrosión e irritación cutánea y vamos a ver que el decreto 57 toma dos categorías de peligro la categoría 1 y la categoría 2 y en el caso del libro morado SGA versión 6 toma tres categorías de peligro la categoría 1 la 2 y la 3 marcada en el cuadro rojo en este caso al igual que en el anterior tampoco deberíamos tener problemas ya que la categoría 3 no tiene pictograma finalmente en el caso del peligro para el medio ambiente podemos ver que para la toxicidad acuática aguda el decreto 57 solo toma una categoría de peligro y el libro morado o SGA versión 6 tiene tres categorías de peligro que al igual que los casos anteriores no tienen pictogramas por lo cual no debería ser un mayor problema adicional a lo que les comenté sobre los ejemplos de las diferencias en las categorías para algunas clases de peligro en el decreto 57 se indica en el artículo 6 que se va a publicar mediante resolución un listado de clasificación que contendrá clases y categorías de peligro de acuerdo a este reglamento este listado va a contener la referencia mínima requerida para la clasificación de algunas sustancias por lo que si tenemos un producto en este caso una sustancia que además de las clasificaciones indicadas en el listado tiene otras adicionales no vamos a tener un problema por ejemplo para abordar lo que les mencioné anteriormente sobre las diferencias entre las categorías de clasificación de la versión 6 de GHS con el decreto 57 si comparamos un producto que está clasificado como líquido inflamable categoría 4 de acuerdo a GHS esta clasificación no va a aparecer en este listado ya que esta categoría de peligro no existe en nuestra reglamentación pero tampoco vamos a tener problemas en el caso de que el producto esté clasificado así esto mismo ocurre en el caso de que la clasificación de nuestro producto seguimos hablando de sustancias sea más restrictiva que la del listado por ejemplo si en el listado se indica que el producto que compré es categoría 4 de toxicidad aguda y mi clasificación se indica que el producto es categoría 3 no vamos a tener problemas ya que nuestra clasificación es más restrictiva que la del listado publicado por el Ministerio de Salud y eso se indica claramente en este recuadro rojo que dice que en el caso de que el fabricante o importador aplique clases o categorías más restrictivas o adicionales a las indicadas en el listado no será necesario el pronunciamiento del Ministerio de Salud ahora distinto es el caso de que tengamos un producto que tenga una clasificación menos restrictiva que la que se indica en el listado y esto es un problema que nos puede pasar a los que trabajamos con plaguicía ya que como ustedes saben los plaguicías son productos que se registran en Chile por lo que tenemos que contar con un pool de estudios y puede pasar que en nuestros estudios se indique que el producto es menos peligroso de lo que se indica en el listado entonces podríamos tener el caso de por ejemplo que se indique en el listado que una sustancia plaguicía es irritante dermal categoría 2 y que nosotros tengamos estudios que indiquen que el producto no es irritante dermal en estos casos existe la posibilidad de presentar previo a la comercialización los antecedentes técnicos estudios que estén certificados que indiquen que nuestro producto es menos peligroso que lo que se indica en el listado y en ese caso el mensal va a evaluar y se pronunciará en un plazo no superior a 90 días sobre esta diferencia finalmente a modo de conclusión tenemos que tener claro que es fundamental que solicitemos a nuestros proveedores que cumplan con los criterios de clasificación y con la comunicación de peligros solicitada en el decreto supremo 57 principalmente en la clasificación en el etiquetado y en la hoja de datos de seguridad en el caso de la clasificación para las sustancias es importante que se cumpla con las clasificaciones indicadas en el listado y en el caso de las mezclas que nos entreguen la información de las mezclas o la información de los componentes para poder realizar los cálculos en los casos de peligros para la salud y para el medio ambiente eso es la presentación no sé si hay alguna pregunta Sergio muchas gracias Camila a ver mira en realidad tú respondiste varias de las preguntas que habían hecho por ejemplo si se debía etiquetar el embalaje o el envase estaba súper gráfica tu respuesta digamos y hay otras preguntas que tienen que ver con el mundo de los plaguicidas entonces como es ese el área de expertise de ustedes y tú en particular no sé si tienes algún comentario porque igual explicaste bastante pero hay una cierta dualidad de cumplimiento porque efectivamente el mundo de los plaguicidas ya está muy regulado y cubre las materias reguladas en el GTS pero hay algunos temas que sí van a tener que acoger entonces ¿podrías explicar un poco cuál es la visión que tienen ustedes de ese tema? Sí, por supuesto tienes razón los plaguicidas ya son productos que están regulados de hecho nosotros tenemos que presentar un pool de estudios de propiedades fisicoquímicas toxicológicas ecotoxicológicas y de hecho en la regulación nosotros tenemos un sistema de clasificación de toxicidad aguda clasificación para los peligros físicos entonces estas clasificaciones no siempre concuerdan con la clasificación del GHS es por eso que es importante que era importante que en este reglamento se indicara que los productos que tienen clasificaciones específicas se excluyeran de este nuevo reglamento de clasificación y que en el fondo sea el regulador específico el que vaya modificando las clasificaciones de a poco para que podamos ir cumpliendo este nuevo reglamento pero en el tiempo hay una pregunta que hicieron que yo no entiendo bien si es que está trunca digamos pero decía si los plaguicidas van a entrar como sustancia en mezcla entonces yo me imagino que la respuesta es un poco lo que dijiste tú depende del área depende de cuál parte del reglamento exacto sí porque si el plaguicida está en mezcla ya está regulado por el SAC pero todo lo que compone esa mezcla no está regulado entonces tiene que cumplir con el reglamento los aditivos las materias primas todo eso y en particular las notificaciones no debieran ser un tema porque eso sí ya está registrado en nuestro sistema en la como se dice en la regulación chilena exacto en el caso de los plaguicidas por ejemplo las materias primas de plaguicidas no van a requerir notificación pero sí todos los aditivos y conformulantes perfecto y eso era en relación a la notificación la pregunta exacto ya perfecto oye Camila muchas gracias súper interesante también la presentación así que vamos a te agradezco nuevamente y vamos a pasar ahora a la próxima presentación que es de Pablo Olivares muchas gracias Sergio gracias a ti Camila Pablo yo me imagino que está conectado todavía se puede prender la cámara eso hola Pablo ahí te vemos bueno voy a presentar también a Pablo como se ve Pablo es químico farmacéutico y magíster en bioactividad de la Universidad Paraíso de Chile jefe de asuntos regulatorios de SQM tiene más de 12 años de experiencia en el ámbito regulatorio del sector químico industrial en SQM ha liderado la implementación de la regulación europea RIC y la implementación del sistema globalmente armonizado GHS en los diferentes mercados donde SQM comercializa sus productos también trabajó en la Pontificia Universidad Católica de Chile liderando proyectos relacionados a la evaluación de riesgo a la salud humana entre otros y es presidente de la Sociedad Toxicológica de Chile así que Pablo muchas gracias por acompañarnos también hoy día obviamente la experiencia que tú nos vas a presentar hoy día es súper valiosa también para quienes nos atienden así que te dejo con el micrófono y la pantalla muchas gracias Pablo súper muchas gracias Sergio muchas gracias a SQM por la invitación también agradecer a Mabel y a Camila por sus presentaciones debo decir que admiro la calma de Mabel porque mientras ella presentaba hubo un pequeño temblor en la zona central de Chile así que súper envidiable su su calma lo que yo les quiero compartir en esta presentación son algunas consideraciones prácticas que debemos considerar en la implementación del GHS específicamente yo diría que durante mi presentación me voy a focalizar en los desafíos que tenemos para la clasificación y como esto por supuesto va a influir en el proceso de importación exportación o incluso comercialización dentro del territorio nacional debido a la implementación del decreto 57 quizás acá estamos hablando con muchos miembros de la industria química por supuesto pero siempre vale recordar que la industria química es una de las principales industrias que nosotros tenemos en el mundo con ventas por alrededor de 4 mil billones de dólares anuales y que se espera que al 2060 esto aumente a casi 22 mil billones de euros pero quizás ese no es el principal mensaje que yo les quiero pasar sino que en realidad es reconocer este documento la fuente de esto es un documento de la OCDE y este documento también reconoce que tanto los gobiernos como la industria química tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos y es responsable de asegurar que los productos químicos que nosotros producimos y que ponemos a disposición de los consumidores sean usados de una manera segura y para poder determinar o para poder entregarle todas las herramientas a nuestros usuarios para que estos productos puedan ser utilizados de manera segura lo básico o el principio básico para poder determinar o para poder incluso evaluar su riesgo y tomar las medidas es poder determinar cuáles son los peligros y en ese sentido la implementación del GHS lo que hace es contribuir a armonizar cómo vamos a definir que una sustancia química es peligrosa el reglamento tanto del decreto supremo 57 como el GHS y disculpen lo redundante lo que aborda es el criterio de clasificación de peligro de sustancias químicas no aborda los riesgos asociados pero evidentemente para poder gestionar los riesgos en primer lugar necesitamos identificar los peligros asociados a esta sustancia química como algunos de ustedes sabrán dentro en Latinoamérica hemos formado recientemente el foro de cooperación regulatoria de Latinoamérica y dentro de este foro se estableció un grupo virtual de trabajo que como uno de sus primeros productos elaboró lo que se denomina la hoja de rutas para la gestión racional de sustancias y productos químicos industriales y como ustedes observan la gestión de las sustancias y productos químicos de uso industrial tiene como objetivo poder hacer o construir un marco que permita poder ir determinando cuáles son los peligros asociados a las sustancias químicas que los gobiernos puedan compilar esta información mediante registros o inventarios y en función de las sustancias que estén en estos inventarios poder priorizar aquellas que estén sujetas a evaluación de riesgo y que eventualmente pudieran estar sujetas a alguna gestión de riesgo por lo tanto lo que busco con esto es nuevamente reforzar el concepto de que la clasificación y la identificación de los peligros de las sustancias químicas es especialmente en el sector industrial es el pilar fundamental para poder hacer la gestión de los riesgos y poder identificar las medidas apropiadas para poder manipularlos de manera segura estos elementos en el caso de nuestro país son los que recopila el decreto supremo 57 y que aborda si lo vemos desde una perspectiva general cuatro elementos principales uno es la clasificación de las sustancias y las mezclas en segundo lugar o como segunda derivada del proceso de clasificación tal como lo comentaba Camila tenemos las herramientas de comunicación de peligros que son la hoja de datos de seguridad que es la forma en la que se van identificando los peligros de los productos a lo largo de la cadena de valor y también el segundo elemento de la comunicación de peligros es el etiquetado que en general es la forma en que se van a comunicar los peligros al consumidor general y un cuarto elemento que también incluye el decreto 57 se refiere a la notificación y esto es la notificación retrospectiva en general de las sustancias que se ponen en el mercado en más de una tonelada por año junto con su clasificación de peligro los usos y los volúmenes de manera de poder ir priorizando aquellas sustancias que pudieran ser de mayor preocupación y que estarían sujetas entonces a esta evaluación de riesgo en general si nosotros vamos a la perspectiva práctica de lo que significa la implementación del GHS dentro de una empresa tenemos que considerar que primero tenemos que identificar el pool de productos ya sean sustancias o mezclas que nosotros comercializamos o que utilizamos en nuestros procesos y que puede sonar muy sencillo pero que en la práctica en algunos casos no lo es tanto por un lado porque no necesariamente todas las sustancias químicas que componen una mezcla pudieran estar identificadas en los documentos que recibimos de nuestros proveedores o en otros casos pueden ser sustancias de composiciones variables o desconocidas y por lo tanto eso dificulta un poco la identificación de la sustancia El segundo paso es contrastar la información que nosotros tengamos disponible de sus propiedades fisicoquímicas toxicológicas y ecotoxicológicas contra los criterios de clasificación del sistema globalmente armonizado del decreto 57 en este caso y al contrastar la información con los criterios vamos a poder determinar cuál es la clasificación de esa sustancia y en el caso de una mezcla necesitaremos de la información de la clasificación de los componentes que constituyen esa mezcla y posteriormente una vez que hemos clasificado nuestro producto tenemos que comunicar estos peligros y tal como les mencionaba anteriormente eso se realiza mediante el etiquetado y las hojas de datos de seguridad que son nuestros elementos de comunicación de peligro tal como lo indicaba Camila y también como lo indicaba Mabel anteriormente el principal cambio que nosotros vamos a observar en cuanto a los peligros asociados a las sustancias químicas una vez que se implemente al 100% el decreto 57 es que una serie de peligros a la salud humana y los peligros al medio ambiente van a ser incorporados en nuestra regulación y por lo tanto lo que vamos a observar es que muchas sustancias van a tener que ser reclasificadas y esto básicamente se debe a que la norma 382 que es la la directriz que nosotros utilizamos actualmente para determinar si una sustancia es peligrosa fundamentalmente se refiere a los peligros asociados perdón se refiere a los peligros fisicoquímicos intrínsecos de la sustancia por lo tanto a modo digamos o a modo del mensaje que les quiero transmitir la implementación del GHS conlleva implementar una serie de criterios asociados a peligros a la salud humana que nuestra reglamentación actual no tenía contemplada y en algunas categorías que son bastante sensibles o que son de bastante preocupación como lo son la carcinogenicidad la mutagenicidad o la toxicidad para la reproducción se me ha olvidado un detalle importante destacado en amarillo son aquellas clases que no están contempladas en nuestra reglamentación actual ahora como yo les he ido transmitiendo durante esta presentación la clasificación de peligro de la sustancia y de las mezclas es la clave o es lo esencial para poder implementar el sistema globalmente armonizado o el decreto 57 en este caso en nuestro país y de acuerdo a este decreto esta es una obligación que recae sobre los fabricantes o importadores en Chile la información que yo pueda utilizar para poder clasificar una sustancia puede provenir de distintas fuentes quizás la principal y es la que tanto Mabel como Camila mencionaron en sus presentaciones el decreto 57 hace referencia a este listado de clasificación que desde una perspectiva práctica lo que hace es homologar el anexo 6 del reglamento europeo CLP que es el reglamento que implementó el GHS en la Unión Europea lo que es importante es que o lo que es importante tener en consideración es que las clasificaciones que estén en este listado de acuerdo al decreto 57 y también como sucede en el CLP es una clasificación mínima eso quiere decir que no es la clasificación final y por lo tanto si un fabricante o importador tiene información que permita determinar que el producto cumple con clases o criterios adicionales entonces se deben tomar en consideración a efectos de la clasificación de la sustancia también tal como nombró Mabel y Camila el decreto permite desviarse del listado si es que lo que buscamos o si la información que nosotros manejamos es que la severidad o la categoría de peligro o que se deben añadir categorías adicionales en ese caso no es necesario presentar los antecedentes ante el Ministerio de Salud pero si yo quiero desviarme de la clasificación mínima que esté en este listado de clasificación en ese caso tengo que presentar los antecedentes ante el Ministerio de Salud y tal como indicaba Camila dado que por ejemplo en el sector de los flagricías debido a que hay un registro asociado a su comercialización entonces puede que existan datos que no necesariamente estén alineados con la clasificación que esté incluida para ese componente activo por ejemplo dentro del listado de clasificación una segunda fuente importante de información es por supuesto la información que nos va a dar que nos puede entregar nuestro proveedor pero eso requiere de un ejercicio activo de verificación y entendimiento de lo que nos está entregando nuestro proveedor principalmente a través de la hoja de datos de seguridad y para eso entonces tenemos que verificar cuál es el formato que sigue esa hoja de datos de seguridad y cuál fue el criterio de clasificación de peligro de manera de comparar lo que está presente en esta hoja de datos de seguridad versus los criterios de clasificación del decreto 157 y también lo que es recomendable es verificar la consistencia de la información en el documento dado que en algunos casos la clasificación por ejemplo que se asigna la sección 2 de la hoja de datos de seguridad no necesariamente es consistente con la información toxicológica o ecotoxicológica que se presenta en el resto de las secciones respectivas de las hojas de datos de seguridad por ejemplo podríamos tener un producto que no esté clasificado dentro de alguno de los criterios de toxicidad aguda pero después podamos ir a la sección respectiva donde se presenta la información toxicológica y que se presente un valor de toxicidad aguda que efectivamente gatille la clasificación ese tipo de cosas son las que evidentemente hay que verificarlo hay que contactar al proveedor y verificar si es que existe un error o efectivamente hay algún otro criterio que se esté empleando para la clasificación de ese producto en la práctica y una tercera fuente de información que en el caso de productos que estén por ejemplo sujetos a sistemas de registro podrían ser los datos propios eso quiere decir que yo como empresa haya realizado ensayos generalmente con mezclas que permitan aportar información adicional para efectos de clasificación de la mezcla y una alternativa o una derivada intermedia también son los datos que están disponibles de manera pública en alguna base de datos lo importante es que tanto para la información que nosotros obtengamos a partir de lo que nos provee nuestro proveedor valga la redundancia o la información que obtengamos a partir de bases de datos públicas tenemos que recordar que la obligación sobre la clasificación recae sobre los fabricantes o importadores esto quiere decir que los fabricantes o importadores en Chile son responsables de la selección de la información que finalmente nos entrega el proveedor o que estamos obteniendo a partir de bases de datos públicos a modo de ejemplo y quizás es uno de los ejemplos que mejores ejemplos que les quiero compartir la OSD tiene un portal que se denomina el ICEN Portal en el que por llamarlo de alguna forma es una base de datos de base de datos de distintos organismos regulatorios internacionales y que yo puedo en el que yo puedo ingresar el nombre de la sustancia que yo estoy investigando ya sea el nombre el número caso el número ese y me va a entregar una serie de referencias como las que les voy a mostrar a continuación entonces en este caso lo que yo hice fue filtrar por la información disponible para el nitrato de potasio uno de los productos que nosotros comercializamos en SQM entonces yo puedo encontrar la referencia a la información por ejemplo que tiene publicada la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos también a los registros que se han enviado como parte del registro de la sustancia ante la agencia de productos químicos de Europa y quizás es esa la base de datos que yo les sugeriría revisar si es que requieren recopilar información práctica o datos o la clasificación de un producto y esto es porque en el caso europeo en paralelo a la implementación del GHS en este caso denominado el reglamento CLP también se implementó un sistema de registro que obligaba a los proveedores a generar cierto nivel de información mismo y por lo tanto la implementación del GHS en Europa estuvo acompañada de la generación de información por lo tanto la información que está contenida en la base de datos de la agencia europea permite tener de buena fuente información de alta calidad y actualizada sobre propiedades tanto físico-químicas toxicológicas y ecotoxicológicas de los productos químicos entonces si ustedes seleccionan en este caso la base de datos de la agencia europea cierto se van a encontrar con en este caso yo les copié un resumen cuál es la clasificación que está dada en este caso para el nitrato de potasio de acuerdo al sistema globalmente armonizado en Europa por lo tanto hay mucha información que se puede consultar pero nuevamente la responsabilidad que tenemos sobre la información que estamos utilizando recae sobre el fabricante o importador de la mezcla o sustancia en nuestro país ahora como yo les he señalado la implementación del GHS entonces la clave para poder implementarlo desde una perspectiva práctica es lo relacionado con la clasificación y con respecto a la clasificación como tal entonces es la información o los datos los que los que pueden hacer que la implementación incluso para una sustancia o para una mezcla que tenga igual composición pueda tener clasificaciones distintas y esto puede tener distintas distintas razones una es por ejemplo que yo esté utilizando datos propios que no necesariamente estén publicados versus otra empresa que pueda estar utilizando datos desde desde datos públicos la segunda alternativa u otra alternativa que puede también verse que podría explicar esta diferencia es que yo esté utilizando la clasificación con base a ensayos versus a otro proveedor que puede estar utilizando los criterios de corte que están incluidos en el decreto 57 tanto para los peligros a la salud humana como al medio ambiente por lo tanto yo podría tener que la misma sustancia o la misma mezcla a partir de ensayos o versus el ensayo versus utilizar la clasificación de acuerdo a los criterios de corte podría yo obtener una distinta clasificación y por supuesto los criterios de corte siempre van a tender a ser más conservadores que lo que eventualmente yo podría obtener a partir de ensayos un tercer elemento es que el producto podría contener impurezas o aditivos que pudieran ser de distinta naturaleza y que también pudieran estar influenciando la clasificación de mi sustancia o de mi mezcla y por supuesto desde el punto de vista toxicológico o ecotoxicológico la investigación siempre va avanzando por lo tanto se podrían generar nuevos datos que podrían estar disponibles y que pudieran gatillar una clasificación adicional o por el contrario ¿cierto? proveer información que permitiera la no clasificación en ciertas criterios en ciertas clases de peligro ahora lo que es importante también de tener en consideración es que en el caso de la clasificación de mezcla esto es doblemente desafiante porque si bien yo les compartí esta base de datos de la OSD que es la base de datos de base de datos generalmente la información que está disponible de manera pública es de sustancias químicas como tal pero no de mezclas esto quiere decir que la información o datos o ensayos a partir de mezclas son más bien escasos versus los datos que hay para sustancias químicas por lo tanto en general efectos de la clasificación de mezcla se utilizan mucho los criterios de corte y si una empresa entonces ha hecho el ensayo con la mezcla como tal podría tener una clasificación distinta a lo que hace el resto con respecto a los criterios de corte así que eso podría estos son todos los factores que podrían explicar por qué la misma sustancia o mezclas con igual composición pudieran tener clasificaciones distintas y eso es algo que nosotros es normal pero eso es algo que vamos a observar durante la implementación del sistema globalmente armonizado en nuestro país en la misma línea el 2020 en junio del 2020 se publicó este estudio que lo que comparó son los criterios o las clasificaciones que le asignan ciertos países a alguna sustancia en este caso se comparó los listados de clasificación de Malasia de la Unión Europea Japón y Nueva Zelanda y se observa que no existe del todo una concordancia en las clasificaciones para las sustancias por ejemplo al comparar los cuatro países solo el 54% de las sustancias tuvo una clasificación concordante en cuanto a la carcinogenicidad solo el 66% en cuanto a mutagenicidad y solo el 37% con respecto a la toxicidad a la reproducción el mensaje entonces que yo les quiero transmitir es que efectivamente los datos que yo utilizo para el proceso de clasificación vienen a ser la clave y van a gatillar resultados distintos a efectos prácticos de la implementación del sistema globalmente armonizado una vez entonces que hemos pasado la montaña que representa la clasificación de un producto como yo les mencionaba anteriormente entonces tenemos que comunicar estos peligros a los usuarios de nuestros productos y esto lo hacemos a partir de la ficha o hoja de datos de seguridad y el etiquetado en el caso de la ficha de hoja de datos de seguridad el decreto supremo 57 hace responsable al proveedor de entregar una ficha de datos de seguridad a su destinatario tal como indicaba Camila en la presentación anterior está el formato de las HDS corresponde a este formato de 16 secciones que está bastante alineada con el GHS y con el CLP y también con la norma 2245 salvo algunos detalles la buena noticia es que al adoptar el formato del decreto supremo 57 se podría anticipar que podríamos observar una menor adaptación a los requerimientos locales con respecto a lo que nosotros tenemos que hacer actualmente la norma chilena 2245 por ejemplo hace referencia a la obliga que se haga referencia a la norma chilena 382 en la sección 2 que es algo que no se pide en las hojas de datos de seguridad de acuerdo al GHS y que por lo tanto no se solicita en la hoja de datos de seguridad de acuerdo al decreto supremo 57 y yo diría que eso es de los principales cambios que nosotros vamos a notar en que requerimos de una menor adaptación a los requerimientos locales por lo tanto la implementación del decreto 57 en este caso estaría alineada con uno de los principios del GHS que es promover la armonización de este tipo de documentos a nivel internacional un punto interesante que incluye el decreto 57 en cuanto a la ficha o hoja de datos de seguridad es que en el caso de los productos de consumo la hoja de datos de seguridad debe estar disponible en un centro toxicológico y además estas hojas de datos de seguridad existen dos condiciones para los que se tienen que actualizar las hojas de datos de seguridad en menos de seis meses que son por cambios en la clasificación por ejemplo que el listado incorpore una nueva sustancia o que cambie el criterio de clasificación lo que hay que tener en consideración es que el listado se basa si bien no es automáticamente el anexo seis del reglamento europeo lo que sabemos es que el reglamento europeo cada cierto tiempo se va actualizando y por lo tanto en el caso del listado chileno también se esperaría que se fuera actualizando en el tiempo y por lo tanto podríamos observar cambios en la clasificación mínima que es como lo denomina el ministerio de salud o adicionalmente se debe actualizar la hoja de datos de seguridad dentro de un plazo de seis meses cuando se aplican ciertas restricciones o prohibiciones a ese producto en particular ahora en cuarto al etiquetado esto es una obligación de los fabricantes los importadores y los embasadores nacionales lo que es importante mencionar es que no se deben incluir todos los componentes de una mezcla en el etiquetado de los productos en el caso de los productos importados este etiquetado es previo tal como señalaba Mabel previo a la autorización de importación en lo que respecta al uso de distribución o venta los productos destinados a la exportación o importación para uso propio se permite el etiquetado en el lugar de trabajo en lugar del etiquetado del envase lo cual es bastante práctico para su implementación dependiendo del tamaño del envase hay ciertos elementos del etiquetado que pueden ser omitidos por ejemplo los envases más pequeños se incluye solo el pictograma y lo que es también importante destacar es que el máximo de consejos de prudencia que se pueden utilizar son seis y que también el decreto 57 otorga cierta flexibilidad a la hora de seleccionar estos consejos de prudencia haciendo referencia a la última versión del libro morado o del GHS de las Naciones Unidas por lo tanto se observa flexibilidad a la hora de seleccionar estos consejos de prudencia y para terminar como yo les he nombrado la clasificación es el paso clave en la implementación del decreto 57 porque es la clasificación la que va a tener un efecto o la que va a determinar el etiquetado del producto químico y también la confección de la hoja de datos de seguridad dado que necesitamos entender la información que recibimos de nuestros proveedores que generalmente están en el extranjero que también debemos entender cuál es el formato de la hoja de datos de seguridad que estoy recibiendo de mi proveedor y de los criterios de clasificación o si quiero utilizar bases de datos públicas requiero de un conocimiento del marco reglamentario local y extranjero para la implementación y por sobre todo tiempo y mucha coordinación tanto con mis proveedores como dentro de las empresas para asegurar que la implementación del GHS sea del todo satisfactoria y algo que quizás no hemos tocado a lo largo de esta presentación porque o de estas tres presentaciones es que un elemento esencial que también tiene que considerarse para que la implementación del GHS sea un éxito es que nuestros clientes o nuestros usuarios y nuestros trabajadores entiendan lo que nosotros les estamos tratando de comunicar como observamos en las presentaciones anteriores hay muchos pictogramas o hay varios pictogramas que tienen que se aplican a más de un tipo de clasificación y además tenemos pictogramas que son relativamente nuevos y que sabemos por la experiencia en el extranjero no son del todo entendidas por nuestros usuarios por lo tanto eso también es algo que en conjunto como industria química deberíamos ir trabajando así que eso es lo que yo les quería compartir Sergio muchas gracias Pablo bueno todas las presentaciones incluida la tuya han sido de muy buena calidad mucha información así que de verdad agradecemos la preparación y el contenido de esta aquí hay algunas preguntas Pablo que quedaron de alguna manera pendientes la última que me hicieron ¿existen centros toxicológicos predeterminados? no existe un centro toxicológico predeterminado tiene que cumplir con lo establecido en el reglamento eso quiere decir que tiene que tener a disposición o básicamente tengo que tiene que ser un centro toxicológico al cual yo le pueda compartir mis hojas de datos de seguridad pero no existe un requisito ni algo que esté vinculado a alguno en particular aquí hay una pregunta también que tiene relación con algo que tú tocaste de la hoja de seguridad pregunta si es que la hoja o la clasificación relativa al transporte no va a estar en la hoja de seguridad en la versión GHS lo han dicho pero si si lo que pasa es que nosotros en la en la norma 2245 lo que hacíamos era replicar la clasificación de transporte en la sección 2 y por lo tanto lo que va a suceder ahora es que la sección 2 solo va a indicar la clasificación de acuerdo al decreto 57 GHS y toda la información relacionada al transporte va a ir exclusivamente en la sección 14 por lo tanto y con eso nos vamos a alinear a la a la normativa internacional por eso yo también nombraba que la implementación de este formato de hoja de datos de seguridad lo que probablemente va a hacer es que va a disminuir lo que denominamos la customización de las hojas de datos de seguridad al reglamento local lo cual básicamente está alineado con uno de los principios del GHS que es la armonización de estos elementos apuntas eso hay que ser paciente va a pasar un tiempo ahí con alguna dualidad pero efectivamente hacia allá vamos y usted me pregunta que también me gustaría yo tengo de alguna manera clara creo entender la pregunta porque me imagino que viene afuera pero dice que si hay una empresa que produce productos fuera de Chile digamos y necesita exportarlos a Chile la pregunta es si tiene que tener un representante local para colocar la dirección en Chile yo elijo esa pregunta que siempre tiene que haber un importador tal como un exportador por lo tanto tú has resaltado eso pero para no dejar esa pregunta sin responder me gustaría que aclararas ese punto si no hay una obligación de que el exportador fuera de Chile tenga una representación local sino que la responsabilidad siempre ha caído sobre el importador por lo tanto es el importador el que tiene que tener este documento a disposición de sus clientes o incluso dentro de sus dentro de sus instalaciones pero desde una perspectiva práctica la ley chilena no puede aplicar un proveedor fuera de Chile y eso en general es el caso es lo que sucede en todo el mundo por lo tanto no es obligación pero si un exportador quiere facilitar el proceso podría 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 llegar a hacerlo pero eso requiere que cumpla la definición de importador claro finalmente el importador es el que se lleva el peso de la responsabilidad de cumplimiento exacto y aquí la última pregunta en honor al tiempo dice ¿están permitidos etiquetados multilingües para productos importados? sí están permitidos los envases multilingües es más quizás aquí puedo compartir algo que hemos que hemos conversado también en la mesa del GHS y quizás es una pregunta que no nos han hecho pero podríamos anticiparnos ¿qué pasa con los etiquetados que vienen de acuerdo a GHS pero con categorías de peligros que no estén incluidas en el decreto 57? lo que nosotros sabemos lo que hemos conversado es que eso tampoco está del todo prohibido lo que está lo que es obligatorio es que el producto cumpla con el decreto 57 pero si el producto cumple con otras reglamentaciones y no entran en conflicto con lo que está indicado en el decreto 57 también se puede hacer por lo tanto tampoco es necesario reetiquetarlo y ahí también hay una yo acabo de ver una pregunta con respecto a la sección 2 de la HDS ¿se informará como clasificación GHS o decreto 57? es decreto 57 por supuesto la acabas de responder antes que le hicieran sí, exacto oye, muy bien muchas gracias Pablo por tu presentación por también la disponibilidad de responder las preguntas quiero reiterar los agradecimientos a Mabel Oyarzunga Camila Cid por sus muy interesantes presentaciones como se había anticipado vamos a dejar este webinar grabado así que para futuras referencias lo vamos a tener también y probablemente podamos compartir las presentaciones con ustedes quienes asistieron hoy día tuvimos más de 140 personas en el minuto culmina y todavía hay más de 100 personas conectadas así que claramente este es un un tema que que es de suma relevanza para la industria pero esperamos seguir aportando entonces a la implementación más fluida o la más fluida que se pueda en torno a este reglamento que tiene muchas complicaciones pero que ya es parte del sistema regulatorio de Chile así que muchas gracias a todos de nuevo los dejamos invitados a las próximas informaciones que tengamos de GHS y les deseo a todos una muy buena tarde muchas gracias 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 gracias